Es mejor que Edison Flores y André Carrillo, pero Juan Reynoso se hace de la vista gorda y no lo convoca a la selección peruana. El crag al que nos referimos es Catriel Cabellos, quien con apenas 18 años vale más que cualquier futbolista nacional, con una cláusula de salida valorizada en 20 millones de euros. El natural de Buenos Aires la rompe en la reserva de Racing Club y está llamado a ser la nueva joya del cilindro de Avellaneda. Ya tuvo entrenamientos con el cuadro principal de la academia y llamó la atención del técnico Fernando Gago, quien estima que en un futuro inmediato tendrá minutos en la Liga Profesional Argentina. Sin embargo, el cabezón considera que no está preparado para jugar por la bicolor. Prefiere a jugadores como Oreja Flores, que entró en un marcado declive en su carrera. También apuesta por la culebra que en la actualidad fue retrasado en el campo de juego en el Algilal, pues el entrenador argentino Ramón Díaz lo utiliza como interior. Cabellos, por el contrario, tiene una enorme proyección. Su puesto natural es el de lateral izquierdo, pero su gran visión de juego y buen pie le permiten rendir a la perfección como pivote, en un sistema con doble 5 como interior, donde lo utilizó Flavio Maestri en la Sub-23 y rindió de maravillas. Esa función es la que se le acomoda mejor, razón por la cual debería asumir ese mismo rol en la Sub-20 que dirige Jaime Serna y que disputará el campeonato sudamericano de la categoría en Colombia. Ello le sirvió para ser considerado en el selectivo de la Liga 1, aunque Reynoso todavía no le da pista para que pueda debutar como lo hicieron en sus 5 meses de proceso, Brian Reina, José Rivera, Piero Quispe, Yuriel Sely, Paolo Reina, Roberto Villamarín y Percy Lisa. Lo que estoy viviendo es un sueño que tengo desde niño, y la verdad que no puedo pedir más que esto. Es un sueño que se hizo realidad, espero que más se hagan realidad como debutar en la selección mayor, expresó el zurdo. En redes sociales muchos aficionados lo pidieron para que forme parte del combinado nacional en los amistosos frente a Paraguay y Bolivia. Sin embargo, el cabezón hizo caso omiso al pedido popular y sigue insistiendo en futbolistas que fueron fijos durante la etapa de Ricardo Gareca, pero que hoy se encuentran en sus horas más bajas. Para los que no conocen, Catriel por características y físico es muy parecido a Yoshimar Yotun. Hasta puede desempeñarse como extremo por la gran habilidad que posee. Es rápido y su metro 72 engaña porque no es para nada frágil. Va bien al choque, presiona a la perfección y tiene un incansable ida y vuelta. Su presencia en la bicolor es solo cuestión de tiempo. Tarde o temprano el ajedrecista tendrá que recurrir a él para que aporte ese toque de frescura necesaria y sea parte del tan pedido recambio generacional. Lo tomo con mucho sacrificio, humildad y con mucha dedicación, porque en verdad estar en el nivel de estos grandes jugadores es algo complicado, pero no imposible. Por suerte me adapto en mi club y aquí en la selección he podido jugar en distintas posiciones como lateral, volante y extremo. Señaló, esa polifuncionalidad y humildad son las mejores armas que tiene. El amor que le tiene al país de sus padres es tan grande que está dispuesto a hacer cualquier cosa, para ponérsela bicolor y hacerlos felices. Ahora pisa tierra y no se sube a una nube porque vale 20 millones de euros. Esos son solo números, es dinero, no va a cambiar nada dentro del campo, aseguró. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Catriel Cabello se merece una convocatoria a la selección mayor al menos para jugar amistosos? Te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol y recuerda que somos El Futbolero, el sitio del hincha.